Un minuto es que hace un instante el Canciller de la República, Jorge Arrias, ofrezó importantes declaraciones desde Nueva York y queremos reponer justamente lo que informaba a través de la cadena Hermana Telesur y lo traemos para acá, para nuestro punto de encuentro del día de hoy. De manera que estamos muy contentos de este viaje. Ayer en la noche nos reunimos con el Secretario General, Antonio Guterres. Una larga reunión también, muy interesante. Estamos hablando de profundizar la cooperación de Naciones Unidas en aquellos ámbitos en los que la economía venezolana ha sido muy impactada por toda esta agresión internacional dirigida desde Washington. Y bueno, hemos logrado elevar nuestra cooperación a un nuevo nivel con las agencias de Naciones Unidas. Esta semana ya comienza aquí mismo con nuestra misión, un trabajo técnico ya con proyectos concretos y en Caracas también con el sistema de Naciones Unidas que está presente en Caracas. Sin embargo, yo quería compartir, entrando aquí, hemos visto, ustedes saben que hemos dicho y el presidente Maduro lo ha denunciado abiertamente, que este proceso de golpe de Estado en Venezuela, por primera vez en la historia de América Latina, un golpe de Estado está liderado y está al frente abiertamente el gobierno de los Estados Unidos y sus voceros. No es como ocurría en el pasado, que estaban siempre presentes, auspiciándolo, financiándolo, moviendo todas las piezas, pero lo hacían con cierto disimulo. Lo hacían, digamos, con una oposición para que no fuese tan evidente que estaban al frente y luego de unas cuantas décadas cuando se desclasifican los documentos de la CIA o de los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos, bueno, la desclasificación de esos documentos demostraba que Estados Unidos siempre estuvo detrás de las intervenciones, las invasiones, por supuesto, y los golpes de Estado en nuestro continente. En este caso no, en este caso están ellos delante, el señor Trump, el señor Pence, el señor Bolton, el señor Pompeo y los congresistas más extremistas, etcétera, etcétera. Pero entrando aquí nos encontramos, esto puede ocurrir cualquier día, pero el capítulo del golpe de Estado del día de hoy y sus líderes desde el gobierno de Estados Unidos. John Bolton, un tuit de Bolton. Otro más. Dice en inglés, Nations and firms that support Maduro's theft of Venezuelan resources will not be forgotten. The United States will continue to use all of its powers to preserve the Venezuelan people's assets and we encourage all nations to work together to do the same. Y está tuiteando, aquí hay una noticia, este es nuestro ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, y de un acuerdo que hemos logrado con Rusia, perdón, con India, que estamos trabajando con India, ya que hay buena parte del petróleo venezolano que venía a los Estados Unidos, pero como nos robaron, como asaltaron nuestra empresa, la empresa de 30 millones de venezolanos aquí, Citgo, muchos de ustedes habrán llenado sus tanques de gasolina en estaciones de servicio de Citgo, eso es petróleo venezolano, como la han asaltado, violando incluso las leyes del marco jurídico empresarial estadounidense, porque esa es una empresa privada estadounidense, que está en un holding y que a su vez le pertenece a Petróleos de Venezuela. De hecho, creo que la seguridad jurídica en los Estados Unidos para la inversión ha quedado muy frágil después de este tipo de medidas, medidas, miren, casi comunistas que está tomando este gobierno, esta administración en los Estados Unidos. Pero para quienes no lo entendieron, más o menos en la traducción, dice el señor Bolton, las naciones y las empresas que apoyan el robo de los recursos venezolanos de Maduro no serán olvidadas. Fíjense qué clase de amenaza, no serán olvidadas. Estados Unidos continuará usando todos sus poderes, todos los poderes del gobierno más poderoso de este planeta, para preservar los bienes del pueblo venezolano y alentamos a todas las naciones a trabajar juntas para hacer lo mismo. Le está tratando de dar órdenes al mundo. Es la dictadura que quiere imponer Estados Unidos en el mundo, el unilateralismo en su máxima expresión. Por eso, en la reunión de países no alineados de hace un momento, hay una rebelión contra esa dictadura. Hay una defensa del multilateralismo, hay una defensa de la Carta de las Naciones Unidas, de los principios y propósitos de esta Carta, y por supuesto de los principios y propósitos del movimiento de países no alineados, de Bandún, que como ustedes saben, surgió para moderar los extremos, para evitar la guerra, para que se impusiera el derecho en el mundo y no se interviniera en el mundo sin razón, con elementos como este. Esto puede ocurrir, y ha ocurrido cualquier día de este año 2017. Ustedes pueden ver declaraciones, comunicados, discursos, tweets y acciones concretas. El momentum que buscó Estados Unidos, dándole órdenes y secuestrando a un sector de la oposición venezolana, fue un golpe militar. Lo promovieron, lo alentaron, lo financiaron, lo buscaron por todas las vías. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela se ha mantenido incólume, se ha mantenido monolíticamente con esta constitución, que es la constitución de los 30 millones de venezolanos, y en consecuencia con el comandante en jefe, que esta constitución indica es el presidente elegido por los venezolanos y las venezolanas. Por eso es que es tan importante esta conversación, que podamos tener unas pocas preguntas, que podamos contestar, porque ya basta, ya basta de tanta mentira, de entender una verdad, la verdad de Venezuela. Miren, somos un gobierno de seres humanos, un gobierno que no es perfecto, pero un gobierno y una revolución con un amplísimo apoyo popular. Tenemos una constitución y unas leyes, tenemos unas instituciones, tenemos cinco poderes en Venezuela, y el hecho de que los Estados Unidos tengan un plan para intervenir en Venezuela, que lo está haciendo, está interviniendo abiertamente. Incluso el presidente Trump hace tres, cuatro días, una vez más decía, no descartamos el uso de la fuerza militar contra Venezuela. ¿Y qué pasó con la Carta de Naciones Unidas? Es que aquí puede pasar cualquier cosa y no hay una reacción. El artículo 2 de esta sagrada carta para nosotros, para la realización de los propósitos consignados en el artículo 1, la organización y sus miembros procederán de acuerdo a los siguientes principios. Y el cuarto principio dice, los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza, al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Más claro no puede estar, más claro que un manantial. De manera que, como les decíamos, visita Nueva York, nos hemos reunido también, vamos a reunirnos con representantes permanentes de varias naciones. Ayer en la noche estuvimos compartiendo con varios de ellos en la recepción de celebración de los 40 años de la admirable Revolución Islámica de Irán. Estuvimos en la misión, en esa recepción, y allí compartimos con varios. En este momento también vamos a seguir y por supuesto, como les decíamos, afianzando. ¿Por qué Venezuela quiere profundizar su relación y cooperación con Naciones Unidas? ¿Por qué el presidente Nicolás Maduro asumió su nuevo mandato presidencial el día 10 de enero y el 12 de enero en la tarde de un día sábado estábamos reunidos con el sistema de Naciones Unidas en Caracas? Porque creemos en Naciones Unidas, porque creemos en el multilateralismo y porque cuando hay brotes brotes de fascismo, brotes de racismo supremacista, brotes de aquello que fue vencido con la Segunda Guerra Mundial por los pueblos, y que a partir de esa victoria popular de la humanidad surgió entonces esta estructura, este organismo, para defender la paz y la seguridad del mundo, nosotros creemos que es el momento en el cual todos debemos reforzar Naciones Unidas, reforzar el multilateralismo y evitar que esa dictadura que pretenden imponer en el mundo y en Venezuela a escala menor se lleve por delante la vida de hombres y mujeres en este mundo. De manera que, bienvenidos y adelante. Por favor. Gracias, señor ministro, por esta conferencia de prensa. Soy Valera Robecco. Estoy con un servicio noticioso de Italia, ANCA. Gracias por esta conferencia. Hoy, el ministro de Relaciones de Italia, las últimas elecciones en Venezuela han sido ilegales y se necesitaban nuevas elecciones, pero al mismo tiempo no tomó una posición sobre el líder de la oposición, Guaidó. ¿Podría hacer algún comentario? ¿Y en su opinión el gobierno de Italia puede ayudar al pueblo venezolano en este momento en el país? En cualquier gobierno, lo lógico es que respete esta carta y respete a su vez con conocimiento la constitución de Venezuela y que llame al diálogo entre las partes. Eso es lo que tiene que hacer cualquier gobierno que quiera ayudar a Venezuela. Lo otro es ponerse del lado de los Estados Unidos. Lo otro es ponerse del lado equivocado de la historia. Por eso nosotros hemos dicho que es una lástima que la Unión Europea y sus instituciones, la alta representante Federica Moverini y varios de sus estados miembros hayan cometido o hayan dado un paso en falso reconociendo a su vez la falsedad de algo que no existe. Como es un gobierno que dice que existir autoproclamado en el medio de una plaza pública sin ningún control efectivo pero ni siquiera de una patrulla policial que lo que ha hecho es como a los españoles y a los europeos les gusta mucho el fútbol. Han quedado fuera de juego, han jugado posición adelantada. Ojalá que Europa reflexione en este sentido el gobierno de Italia ha sido muy consciente, ha tenido sin déresis y trata de que las partes logren una solución venezolana soberana a esta situación y no de estar imponiendo ni de siguiendo ni de estar a la cola del gobierno de los Estados Unidos. De manera que nosotros agradecemos la coherencia de esos gobiernos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, canciller. Una pregunta que se ha tenido y que se ha venido haciendo es ¿por qué no se abre un camino humanitario y se declara una crisis humanitaria en Venezuela que permita que no se haya una politización de la ayuda humanitaria? Usted está mencionando estas acusaciones en contra de los Estados Unidos. Yo acabo de regresar de Cúcuta a Colombia y hablamos con sus con nacionales, con los venezolanos en el puente Simón Bolívar y decían que querían ver ayuda humanitaria de donde viniera y esto es algo que ellos dicen de acuerdo a lo que nos mencionaban debido a la falta de alimentos y medicinas que ha sido declarada inclusive por reportes de Naciones Unidas. En esta visita usted estaría dispuesto a traer este mensaje posiblemente de que se abra un camino humanitario de que Naciones Unidas desde el Secretario General pueda abrir ese camino y se pueda empezar esa entrada y salida. ¿Sabes que los medios de comunicación en Colombia se han prestado al show, al espectáculo en Venezuela? ¿Tú sabes lo que es un país que ha sido bloqueado? Bueno, informalmente desde que se firmó el decreto ejecutivo en el gobierno de Barack Obama desde el 2015 comenzaron a cerrar cuentas a no poder utilizar la banca intermediaria a no tener acceso al financiamiento internacional y luego formalmente desde agosto del año 2017 con un costo miren que por lo mínimo en varios estudios hay unos que dan mucho más pero por lo mínimo además con la confiscación ilegal pretendida de Citgo supera los 30 mil millones de dólares. de verdad vamos a estar creyendo que el gobierno que te amenaza con el uso de la fuerza que te amenaza con una invasión que te bloquea que le da órdenes a los demás países para que te acorralen para que te bloqueen quiere darte ayuda humanitaria pero por favor y por Dios ¿no? es que sería la cosa más absurda poder que alguien crea eso un gobierno hostil que te está matando y luego te quiera una galleta no por Dios entonces seamos coherentes desbloqueen a Venezuela levanten las sanciones respeten la carta de las Naciones Unidas porque no tienen ninguna autoridad legal los Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos para imponer medidas coercitivas unilaterales fuera del marco del derecho internacional esa es la verdad esa es la realidad y además lo más vergonzoso que si 20 millones de dólares versus 30 mil millones de dólares por lo menos más lo que se ha dejado de producir por no poder tener acceso a materias primas por no poder poner a funcionar nuestro parque industrial que debe sumar cientos y cientos de miles de millones de dólares o sea no puede haber tanto cinismo y tanta hipocresía en ese sentido en Venezuela no hay una crisis humanitaria en Venezuela hay una economía bloqueada y asediada y a pesar de esa circunstancia son miren hemos logrado recuperar niveles de consumo en Venezuela de un millón de toneladas al mes en alimentos y además con una distribución casa por casa de la comida que es un gran esfuerzo de cientos y miles de toneladas todos los días en Venezuela entonces no nos prestemos a los espectáculos a los shows al CNN a Fox News transmitiendo en vivo desde un puente que además es un puente que siempre ha estado cerrado nunca se ha abierto el puente de tienditas ese que sale en televisión nunca ha estado en funcionamiento porque ese puente lo construyó Venezuela lo pagó Venezuela Colombia nunca pagó su parte y nunca se ha utilizado ahora dicen que Maduro lo cerró entonces miren ante tanto cinismo y tanta hipocresía hacer un llamado a los medios de comunicación en toda nuestra América en el mundo para que tengan decencia para que tengan rigor para que respeten la verdad y para que no contribuyan a generar las condiciones para una intervención militar en Venezuela muchas gracias adelante gracias Pamela Fuentes CBSR con permiso voy a preguntar en inglés ¿hay alguna solución que usted prevea con Guaidó o la oposición en la que haya nuevas elecciones y por qué piensa que hay tantos países distintos de los Estados Unidos que también exhortan a nuevas elecciones miren esta constitución es riquísima quizá es la constitución más completa lo decimos con nuestra humildad pues pero sin modestia de nuestra América Latina esta constitución plantea mil caminos para las soluciones políticas de aquí por supuesto que en una mesa de negociación todas las opciones se evaluarían nosotros no ponemos condiciones para la negociación nunca lo pusimos el año pasado en República Dominicana ellos dicen digo yo ellos el gobierno de Estados Unidos y en consecuencia la oposición y en consecuencia los gobiernos de algunos países europeos dicen que Maduro quiere diálogo para hacer perder el tiempo la oposición venezolana hizo que el país perdiera el tiempo desde 2016 hasta 2018 en un proceso de diálogo que luego no respetaron no firmaron no quisieron seguir adelante hasta miren se les complació incluso cuando por fin se le puso una fecha acordada a las elecciones presidenciales el año que viene ellos decidieron no firmar el acuerdo en Santo Domingo listas las cámaras listo el presidente a mi me dio mucha vergüenza nos dio mucha vergüenza con el presidente Danilo Medina con el expresidente Rodríguez Zapatero con los cancilleres que estaban allí presentes la delegación venezolana llegó Bolígrafo en mano para firmar el acuerdo estaba impreso el acuerdo estaban ya las cámaras haciendo clic las luces encendidas y llegó la delegación venezolana parece que habían hablado con Juan Manuel Santos y Rex Tillerson que estaban reunidos en Bogotá y decidieron no firmar el acuerdo de Santo Domingo ¿para qué? para generar este escenario entonces los que han hecho perder al pueblo al mundo a la comunidad internacional tiempo con este los llamados y sentarnos a dialogar ha sido la oposición venezolana por eso el presidente Maduro insiste una vez más vamos a sentarnos en Caracas en Miraflores en el Parque Nacional Guareira Repano en Montevideo en Ciudad de México en Beijing donde ustedes quieren vamos a sentarnos dentro de 15 minutos dentro de 15 horas dentro de 15 días pero vamos a sentarnos porque somos venezolanos somos un país soberano y ojalá que haya un proceso de independencia de esa oposición venezolana sobre todo de este sector extremista que levanta un teléfono y recibe órdenes bueno su primera escalón es Marco Rubio su segundo escalón es Bolton Pompeo Pence y después incluso Trump hacen reuniones en la Casa Blanca y va a representarlos un señor que ya teníamos todos los elementos que está refugiado con estatus de refugiado por el gobierno colombiano y un señor que ya tenemos las confesiones los elementos las pruebas de que estuvo detrás del intento del magnicidio frustrado del intento de asesinato contra no solo el presidente Maduro que era gravísimo sino los poderes públicos el 4 de agosto del año pasado en Venezuela es una oposición que está apostando a la violencia a la guerra civil al golpe de estado nosotros le hacemos un llamado porque son nuestros hermanos y hermanas todos ellos el dirigente diputado Guaidó y todos ellos son hermanos compatriotas venezolanos a que nos sentemos a dialogar hay un cuerpo allí hay un mecanismo que se ha creado el mecanismo de Montevideo con mucha prudencia con una metodología muy clara con países neutrales que están preocupados por Venezuela sentémonos con el mecanismo de Montevideo con el mecanismo de Caracas como quieran pero en esta constitución muchas cosas son posibles hermano allá tú por favor Mario Villar con la agencia EPE canciller el secretario general ha insistido en varias ocasiones en su oferta de buenos oficios dado que ustedes están a favor del diálogo han tratado con él la posibilidad de que él insista al señor Guaidó a la oposición para que se sienten con una mediación de Naciones Unidas si efectivamente uno de los tantos temas que hablamos ayer es bueno la necesidad de que pueda Venezuela transitar el camino de diálogo entre las partes y buscar una solución haciendo política ¿no? y no haciendo golpes de estado ni promoviendo invasiones el secretario general ha dicho que está a favor de que haya un mecanismo de diálogo sea el de Montevideo sea otro complementario también que le acompañe y está dispuesto a apoyar en ese sentido lo que lo que nos sorprende es que el señor diputado Guaidó y su gente le haga tanto caso al gobierno de Estados Unidos que sale Bolton y Pompeo diciendo no hay tiempo para diálogo y salen ellos diciendo no hay tiempo para diálogo Maduro lo que quiere es ganar tiempo entonces lo que queremos es que se independice la oposición venezolana de los Estados Unidos un proceso de independencia necesario en el siglo XXI de descolonización necesaria de la oposición venezolana que además sabemos que la mayoría de los partidos incluso y la mayoría de la militancia de la oposición en Venezuela que son muchos millones de venezolanos están en contra de esas posiciones entreguistas de nuestra soberanía de la posibilidad de buscar diálogos internos soberanos entre nosotros así que efectivamente estamos nosotros a la espera de que la oposición venezolana se digne por la paz de su país a sentarse amiga por favor ¿sí? Gracias soy de Global Research un poco después de que estuviera usted acá hablando en el Consejo de Seguridad el World Street Journal publicó un artículo diciendo que los Estados Unidos si logra cambiar su gobierno luego iría a por el gobierno socialista de Nicaragua y de Cuba por eso el señor Pompeo acusó a Cuba de ayudar a Venezuela ¿cree usted que este es un ataque ideológico para dar al traste con las tendencias socialistas en Sudamérica y otros lugares? pero en todo caso el propio Bolton y todos ellos han dicho que existe una troika del mal en América Latina Venezuela Cuba y Nicaragua ideologizando volviendo a los peores momentos de la Guerra Fría los tiempos de Nixon del senador McCarthy de la persecución y respetando esta carta una vez más porque aquí todas las ideas caben entonces como les digo por eso es que es necesario darle fortaleza a Naciones Unidas darle fortaleza a los organismos internacionales que respetan el derecho internacional evitar la dictadura imperialista de los Estados Unidos que no solo quiere fíjense en el caso venezolano lo ha dicho Bolton también quieren es el petróleo de la faja petrolífera del Oririnoco ¿por qué confiscar un CITGO? para quedarse con las capacidades que tiene Venezuela para la refinación de petróleo quieren que sus empresas ya el presidente Trump lo ha dicho no nos vamos a meter en ningún país sin quedarnos con territorio quedarnos con riqueza es el botín de guerra ¿no? de loot que ha dicho el presidente Trump el caso venezolano es muy obvio tiene muchas riquezas Venezuela energética minerales entonces ante tanto descaro ante un intento de intervención tan abierto creemos que los pueblos libres del mundo y sus gobiernos deben reaccionar y evitar una guerra y el pueblo de Estados Unidos a quien queremos admiramos y quien sentimos que nos está acompañando ya ha comenzado a levantarse por todas partes me hablan incluso próximamente de manifestaciones ante la Casa Blanca incluso para evitar una situación que lamentar en Venezuela donde corra la sangre de los venezolanos la sangre de Trump estaría manchada ya lo está de alguna manera porque esas sanciones han hecho que miles de venezolanos sufran pero estaría manchada con la sangre de una guerra como la sangre de todos aquellos que han seguido perdón como las manos de todos aquellos que han seguido los pasos de Donald Trump estarían manchadas de sangre y ojalá que no tenga que correr más sangre ojalá que no haya una guerra civil ni un golpe de estado ni una intervención militar y que no corra sangre tampoco de los jóvenes marines estadounidenses que se verían en una situación tan o más complicada que la de Vietnam por eso el presidente Nicolás Maduro le ha hecho una carta en nombre del pueblo de Venezuela y le ha enviado y han firmado millones en Venezuela millones en América Latina están firmando millones en el mundo incluso en Estados Unidos dirigiéndose al pueblo de los Estados Unidos para que él sea el pueblo que es el soberano de Estados Unidos según su constitución no son las corporaciones no es el gobierno es el pueblo de Estados Unidos el soberano quien detenga la locura de Donald Trump James Pace de Al Jazeera micrófono por favor James Pace de Al Jazeera es bastante claro para usted en las Naciones Unidas que los miembros de las Naciones Unidas están divididos algunos apoyan su gobierno otros no los miembros del Consejo de Seguridad están divididos están muy unidos en tratar de evitar la violencia usted acaba de hablar de evitar el derramamiento de sangre haría una promesa a nosotros aquí y ahora de que su gobierno no utilizará ninguna en las represalias contra los manifestantes pacíficos hay en esa dictadura que se está tratando de imponer en el mundo hay quienes siguen los pasos del dictador y quienes no quienes son libres y quienes no eso nosotros lo entendemos y la dictadura neoimperialista neocolonialista logra llevarse simpatías y apoyo o como dice Bolton hoy o lo hacen por las buenas o lo hacen por las malas los estoy amenazando háganlo sigan mis pasos y listo por eso es una lástima que algunos países sobre todo europeos nosotros en América Latina lo entendemos gobierno absolutamente subordinado a Washington esto es como una gran corporación entonces Trump es el CEO y le da las órdenes a los presidentes latinoamericanos empresarios y ellos buscando una promoción un ascenso una notoriedad para que el jefe los mire mejor bueno siguen sus órdenes de manera dedicada haciendo un gran esfuerzo en ese sentido ¿saben cuándo hubo en nuestro país represión? antes de la revolución bolivariana cuando nosotros éramos estudiantes Samuel Mocada Jorge Arreaza cuando el presidente Nicolás Maduro era un dirigente estudiantil la represión era diaria morían estudiantes casi semanalmente la tortura un método utilizado bueno aceptado los cuerpos de seguridad estaban intervenidos por el gobierno de Estados Unidos bueno teníamos hasta dirigentes Luis Posada Carriles un connotado terrorista cubano norteamericano estuvo al frente de los cuerpos de seguridad en Venezuela en aquellos años en la supuesta democracia nosotros miren en el 2017 fueron cuatro meses de violencia política en las calles todos los santos días con un plan estructurado llamando a quemar esta institución a destruir aquella a tomar el poder aquí contra esta gobernación cuatro meses ¿y cuál qué fue lo que hizo el presidente Nicolás Maduro? resolverlo por la vía de la represión y la militarización no constitución de la República Bolivariana de Venezuela artículo 348 la más pura y democrática de las figuras que contempla esta constitución la Asamblea Nacional Constituyente se eligió la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio y el 31 de julio ya no hubo más protestas ya no hubo más violencia la última violencia fue el día de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que quemaron máquinas electorales quemaron centros electorales persiguieron a los miembros del Consejo Nacional Electoral de las fuerzas armadas y la milicia que estaban custodiando las elecciones y a pesar de las barricadas de la violencia del terror a pesar de los medios de comunicación de los llamados del gobierno de Estados Unidos de los gobiernos latinoamericanos subalternos fueron a votar más de 8 millones de venezolanos y le dieron la paz al país siempre hemos buscado las soluciones en Venezuela por la vía democrática un par de preguntas más por allá señora usted gracias señor ministro Michelle Nichols Reuters un par de preguntas sobre la ayuda humanitaria la ONU dice que hay un problema de hambre y de enfermedades prevenibles en Venezuela se equivocan y han ustedes discutido el hecho de que el secretario general dice que la ONU está dispuesta a aumentar la ayuda humanitaria para Venezuela usted estará de acuerdo en que él es neutral usted discutiría eso ¿cuál sería su mensaje al secretario general sobre ayuda humanitaria? poder profundizar la cooperación con las agencias de las Naciones Unidas en aquellos sectores de la economía venezolana que se han visto afectados por este tipo de warfare ¿no? de nuevo tipo de guerra internacional económica por eso les decía que logramos elevar de nuevo pero a un nivel obviamente superior ya con los equipos trabajando todo este sistema fíjense ese show que dicen la ayuda humanitaria la van a mandar a Estados Unidos insisto que te quiere invadir te quiere destruir ¿dónde están los principios? miren la Cruz Roja internacional ha dicho que no puede ser parte de ese espectáculo porque no hay neutralidad está politizado porque lo que están buscando es una provocación es decir bueno si la Cruz Roja lo dice imagínense cuán cierto es lo que estamos expresando por eso es que sobre todo miren Reuters las agencias internacionales no caigan en ese espectáculo los medios de comunicación hay casos en el mundo con el de Ruanda pero en Venezuela hubo un golpe de estado en el año 2002 que fue mediático y luego militar ¿no? donde se hizo creer que el dictador Chávez entonces pues esta historia es larga estaba mandando a matar a los manifestantes pacíficos y luego se comprobó que era absolutamente falso pero fueron muy útiles los medios de comunicación para dar el golpe de estado entonces no lo sean en esta oportunidad no se presten porque ustedes también serían responsables de la sangre de los venezolanos si corren y de las venezolanas o de los americanos si tratan de invadirnos o utilizan ejércitos de países vecinos entonces seamos muy coherentes en ese sentido una pregunta más por ahí a la señorita señor ministro una pregunta abundando en lo anterior ¿está dispuesto a que la ONU coordine esto? gracias canciller por medio de su cuenta en twitter el presidente y el canciller de Cuba han alertado sobre las intenciones de Estados Unidos de presentar un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad que justifique una intervención humanitaria en Venezuela con todas las consecuencias que podría tener una intervención en Venezuela ¿cuál es la posición de Venezuela al respecto? si usted tiene algún comentario muchas gracias si muchas gracias efectivamente bueno saben que estuvimos nosotros hace un par de semanas en el Consejo de Seguridad y defendimos la verdad de Venezuela Estados Unidos ojalá solo se limitar a Estados Unidos a la diplomacia y ojalá que fuese una posición en el Consejo de Seguridad y entendemos que Rusia ya ha dicho que es inviable esa resolución hay otra resolución que quieren presentar a otros países pero ojalá ese fuese el escenario de Estados Unidos pero no miren es este el de Bolton que les decía es amenazando es llamando a los militares a sublevarse es amenazando al pueblo venezolano con una invasión entonces bueno ellos juegan en todos los tableros en todos los espacios eso no tiene viabilidad ninguna en el Consejo de Seguridad y nosotros insistiremos por todas las vías diplomáticas para que se garantice la paz en la República Bolivariana de Venezuela señora usted por favor muchas gracias señor ministro Edith Leder Associated Press hace unos instantes decía usted que estaban a la espera de que la oposición en Venezuela se sentara con ustedes eso es sin condiciones previas de ningún tipo y también abundando en lo que preguntaba mi colega han preguntado ustedes a las Naciones Unidas les han pedido que aumenten la entrega de ya sea alimentos o medicamentos o cualquier otra cosa a Venezuela nosotros lo que le hemos pedido a Naciones Unidas y al mundo es que se promueva el desbloqueo de Venezuela que se levanten todas las sanciones que tengamos acceso a nuestros 30 mil millones de dólares y más a nuestros activos en el exterior a nuestro oro que fue también saqueado por el Banco de Inglaterra es decir le estamos pidiendo lo que es del pueblo venezolano nada más y nada menos y por supuesto esos recursos serán para producir en Venezuela lo que necesitamos Venezuela como ustedes saben una economía que se le impuso el modelo rentista petrolero capitalista una economía muy dependiente de las importaciones y eso por supuesto lo aprovechan el agresor los agresores en este caso pero lo que nosotros tenemos que hacer es eso lograr y ojalá que los medios de comunicación ayer venía veíamos también un artículo interesante el New York Times la semana pasada veíamos el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dando datos de cómo ese bloqueo esas sanciones están perjudicando no es a ningún gobierno no es al pueblo venezolano a los que más lo necesitan y esa es la vida de lograrlo y lo que me preguntaba sobre el diálogo nosotros cómo entre venezolanos puede haber precondiciones o prerequisitos el gobierno jamás ha puesto una condición tú eres venezolano yo soy venezolano amamos esta patria sentémonos tenemos una rica constitución y unas leyes sentémonos tenemos marcos institucionales sentémonos y busquemos la solución sin ningún tipo de requisito sin ningún tipo de imposición esa soberbia esa arrogancia lo que hace es obstaculizar el diálogo entonces por eso les decía estamos esperando que la oposición venezolana pase por su proceso de independencia del gobierno de los Estados Unidos y además de este gobierno en particular tan tan terrible para la humanidad en este momento y podamos entonces tener una oposición dispuesta a acordar a negociar con las leyes con la constitución sin requisito y buscar nuestra vía venezolana nuestra solución política ante esta coyuntura y cualquier otra que se presentara en el futuro muchas gracias muy buenos días buenas tardes